Por el momento tenemos una persona detenida, la cual, como le dije anteriormente, está siendo puesta a disposición. Esto de acuerdo a los indicios y a los elementos que se consiguieron en el sumario. Y ahí, ¿no es cierto?, el juez de instrucción consideró la detención de esta persona, lo cual está siendo puesta a disposición de la magistrada. ¿Será derivado al caidía en los próximos momentos? Si es así, nosotros lo estamos notificando de todos los derechos y del oficio, ¿no es cierto?, brindado por el juez de instrucción. Y de ahí va al caidía de tribunales. Crimen en circunstancias, digamos, poco claras, porque el joven fallecido, Ramón González, este adolescente de 14 años, es hallado con un destornillador en la mano. ¿Se pudo saber un poco reconstruir esta historia? Bueno, mire, esos son elementos que están aportados en la causa. Me limitaría por una cuestión de que el juez no ha pedido un poco de mesura en relación a la causa y a la investigación, que esto recién comienza, y todavía el sumario no ha sido elevado al juez de instrucción. ¿Quién una vez, con el sumario y los elementos aportados, irá a poder verificar qué es lo que pudo haber pasado? ¿Tiene antecedentes policiales, penales? Bueno, mire, esto es reciente, todo eso se irá a pedir y será elevado al juez de instrucción. Esto es reciente, nosotros recién ahora vamos a cumplimentar lo que el juez nos ordena, ponerlo a disposición. Él irá a pedir, ¿no es cierto?, los antecedentes a la oficina pertinente. ¿Quién ha llegado también la esposa de Villanueva? Sí, la persona que vino a, ¿no es cierto?, a interiorizarse de la situación de su marido, lo cual, bueno, se le irá a decir que quedará a disposición del juez de instrucción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!